¿Asesinos en serie? ¿Fantasmas? ¿Demonios? ¿Poseídos? ¿Quieres escapar de estos malos de cine? Hoy en Hace la Lista te explicamos las 10 cosas que no debes hacer en una película de terror. Lo barato sale caro. Si eres nuevo en la ciudad y buscas casa, mira bien antes de hipotecarte. Si el terreno donde está construida la casa es muy barato, no te fíes. Seguramente habrá habido algún asesinato, exorcismo o un cementerio enterrado debajo de la casa. Busca otro hogar. Dino a los muñecos diabólicos. Te aconsejamos que si algún día alguien te regala un muñeco y tiene pinta de psicópata, lo rechaces educadamente. No querrás vivir con ese pequeño monstruo y que te ataque con el cuchillo cebollero mientras duermes, ¿verdad? Nunca explores de noche. Si no lo has podido evitar y estás en peligro de muerte, ni se te ocurra entrar en el cobertizo, en el desván o en el sótano en plena noche iluminado con una triste vela. Es lo más estúpido que podrás hacer y seguramente lo último. Nunca vayas al piso de arriba. Si definitivamente el asesino en serie más peligroso del estado te persigue, por favor, no huyas subiendo las escaleras. Lo único que te espera ahí arriba son unas vistas magníficas y una caída mortal. Nunca corras. Vale, has conseguido salir a campo abierto, pero loco con la motosierra te persigue. En serio, no corras. Aunque lleves las deportivas más caras del mercado, te aseguramos que morderás el polvo y la motosierra hará el resto. Jamás te separes del grupo. Que no te hagas el héroe. No es buena idea dejar a tus amigos e investigar tú solito el siniestro manicomio. Es una invitación a que el asesino te pille desprevenido y ¡zas! Ya sabes lo que sigue. No practiques sexo. Por mucho que tu pareja sea irresistible o justo la persona que te guste acaba con sus huesos en la misma mansión terrorífica que tú, debes contener la pasión. Piensa con la cabeza y así la mantendrás pegada a tu cuerpo. No vayas a por gasolina. Si te quedas en gasolina por la noche en medio de la nada, no vayas a la gasolinera más cercana porque será tu última gran idea. Caminar tu solo por una carretera de ciertas como llevar un luminoso encima de la cabeza. Serás un imán para los psicópatas. Prohibido el botiquín con espejo. Si tienes un armario con espejo, estás pidiendo que te apuñalen por la espalda. ¿Cuántas veces hemos visto en el reflejo cómo aparecía de repente el asesino al cerrar la puerta del botiquín? Pues eso. Nunca uses una ouija o invoques. Como último consejo, pero no menos importante, no juegues a la ouija ni invoques nada que pueda matarte o destruir el mundo. Los demonios y fantasmas no suelen venir de muy buen rollo. Esperemos que nunca acabéis siendo víctimas del loco de la motosierra, pero si llega el momento, estaréis preparados.